Nos hacen creer que en este mundo está prohibido equivocarnos Cuando es todo lo contrario Aprendemos de cerrando Cada caída nos va enseñando Que hay un ser abstracto que nos ha ido modelando Silencioso pero lleno de sabiduría Que muestra que después de la noche Llega el otro día Otro día en que despierto Me da vueltas la cabeza No consigo concentrarme Corazón se rompe en parte Mientras tanto el día empieza Se me arrugan las ideas Pero no del todo caigo No pienso rendirme ahora Mostraré cuánto es que valgo Me levanto de la cama Me hace calor pa' la guerra No importa mi mala fama Si hay un Dios que nunca erra El que mira mis deseos Me ilumina desde arriba Que me libran ratos feos Y me llena la barriga La familia que me aguanta Me la dio de compañía Gracias por mi madre santa Que me crió con valentía De las veces que ha llorado No me sentiría orgulloso Si algún día le he fallado Tal vez fue por ser curioso Pero no por egoísmo Ni la farra ni la droga Seguiría siendo el mismo Pero mi alma es quien se ahoga Gracias por abrir mis ojos Por guiar mis pensamientos Por conquistar mis antojos Y cambiar mis sentimientos Siempre estuviste a mi lado Y jamás me abandonaste Aunque no estaba preparado Tú mismo me preparaste Me enseñaste que No es fuerte el que nunca tiene miedo Sino el que lo tiene Y vence su miedo Es perverso Otro día que empieza Según tu actitud Sabor caca o sabor fresa Las decepciones pesan Levanta cabeza Que algunos quisieran Lo que tú desechas Pero tranquilo está bien Nunca es malo dudar Y como no va a pasar Con todo fuera el lugar Pues te cuento somos dos A mi también me pasó El barquito de papel Una vez me naufragó Pero eso me enseñó Que no hay plan perfecto Pero si mucho tiempo Para ser mucho mejor Me corico Mejor hermano Mejor amigo Nunca un gusano Se abren puertas Que se cerraron Aguanta un poco Nada es en vano Y todo esto Me lo ha enseñado El arquitecto Que no se aleja Y me aconseja Deja el corre Corre y cultiva Tu paciencia Y ahora ando tranquilo Por la calle negro Aprendiendo a llevar Este mundo de cartón Conociendo mil mundos Cultivando el amor Queriendo ser umbral En un sendero oscuro Y ahora ando tranquilo Por la calle negro Aprendiendo a llevar Este mundo de cartón Conociendo mil mundos Cultivando el amor Queriendo ser umbral En un sendero oscuro Y ahora ando tranquilo Por la calle negro Aprendiendo a llevar Este mundo de cartón Conociendo mil mundos Cultivando el amor Buscar el ensayo Descubatizare Web site ¡Gracias!